Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás Enséñate Solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame Enseñarte los sentidos que yo tengo significan más Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás Dónde estarás ¿Dónde estás?